Santa Fe Clan dice sentirse solo Recientemente durante una entrevista al rapero Ángel Quesada, mejor conocido por todos como Santa Fe Clan, se sinceró con su público, habló de un tema que en cierta medida lo tiene deprimido, y es que habló sobre la situación emocional que actualmente se encuentra viviendo, y si bien hay varias razones para tener ese sentimiento, una de las principales es la poca convivencia con su hijo Entonces, según las palabras del cantante y compositor originario de Guanajuato, dijo sentirse solo porque no tiene a su niño, no lo puede ver tan seguido, niño que recordarán engendró con la bella influencer Maya Nasor, con quien en 2021 comenzó una relación amorosa, y ese mismo año anunciaron la llegada de Luca, pero a finales del 2022 anunciaron su abrupta separación, técnicamente su amor parecía ser que no fue real, pues muy poco duraron juntos pese al niño de por medio, al parecer no hablaron las cosas en pláticas de pareja o entre ellos no hubo la comunicación suficiente para permanecer unidos, parecía ser que simplemente cada uno tuvo lo que quiso del otro, o que cada uno puso su propio interés por delante, y finalmente se dejaron, hecho que fue tendencia en su momento y por el que Maya Nasor se vio envuelta en un mar de críticas que la tachaban de interesada, aún sin conocer el verdadero motivo detrás del rompimiento, simplemente por el cariño a Santa Fe, a ella no le bajaron de ser una mujer de la noche que se aprovechó del rapero, pero bueno, a pesar de que ya no estaban juntos, en otras ocasiones se les ha podido ver juntos por su hijo Resulta ser que este 15 de octubre Santa Fe Clan acudió con Jordi Rosado, y hablaron de la situación actual que enfrenta al estar separado de Maya, lo que ha conllevado a que su relación con Lucas se vea afectada, pues su hijo está creciendo y siente que él tiene que estar con él, pero no quiere confundirlo y hacerle creer que las cosas con su mamá están bien, pues si lo ve a él con otra persona se va a sacar de onda, pero aún así quiere tener tiempo con él. Actualmente está enfocado en hacer música, y quiere pasar más tiempo con Lucas, pero no siempre puede, tanto por la vida profesional como algunas cosas de su vida personal, pues por ejemplo, él normalmente por su trabajo está de aquí para allá, y su hijo se encuentra en Guadalajara, lo que lo hace sentir solo, pero aún así tiene un refugio, la música, la cual cree que es su mejor medicina. Pero eso sí, hay una parte muy buena de esto, y es que Maya no le niega al niño, cuando él va para allá, ella le da chance de verlo, gracias a que entre ellos quedó una buena relación. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias. 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 A ver. Gracias por ver el video.